Hoteles del Acapulco tradicional, los fines de semana alcanzan ocupación cerca del 90%, aseguró el presidente de los hoteles de la zona tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez. Camiones de excursiones y turistas por cuenta propia son los que llegan al puerto a disfrutar de las playas. El hotelero aseguró que la ocupación entre semana que ha sostenido la economía de los hoteles es por los trabajadores de empresas que vienen a reparar los daños que dejó el huracán Otis. Quien nos ha ayudado muchísimo son los trabajadores, los trabajadores de las empresas que están aquí, los de Telmex, que es Carso, otras empresas que nos han ayudado muchísimo y eso obviamente nos ha permitido salir adelante. A poco más de tres meses, los hoteles de la zona tradicional funcionan casi al 100% tras ser rehabilitados y reparados por cuenta propia. Las habitaciones están bien, el aire está bien, todo tenemos ya bien. Los complementos nos faltan, ¿cierto? Pero estamos trabajando. Finalmente hizo un llamado para que no se descuide esa zona y el municipio lleve a cabo las labores de limpieza. Faltan detalles todavía, incluso en las calles falta todavía recoger basura, el cableado. Yo le hago un llamado a los cableros que por favor ya quiten los cables. Están metiendo cables nuevos, enhorabuena, pero esos que ya no les sirven que los recojan y los tiren donde ellos consideran inconveniente, pero ¿por qué no los dejen en la calle? Porque se ven muy feos y aparte que se ven mucho peligro, la gente puede caer. Con información de Maui Ortiz e imágenes de Ignacio Pérez, RTG Noticias.